¿A dónde vamos? ¿A Zaragoza o al Pozo? Hoy te traemos un video de Zaragoza, una ciudad que inicialmente no teníamos pensado visitar. Sin embargo, valió la pena reservarle unos cuantos días para conocerla y terminamos dándole unos cuantos bits. La Plaza del Pilar, conocida también como de las Catedrales, por la CEO y la Basílica del Pilar, es el centro social y turístico de Zaragoza. Aquí se encuentran un gran número de monumentos y edificios que revelan las diferentes culturas y civilizaciones que dejaron su huella en la ciudad con el paso de los años. Según la creencia, la Virgen se le apareció sobre un pilar al apóstol Santiago mientras éste estaba camino a lo que hoy es Santiago de Compostela, por lo que construyó allí una capilla. De allí el nombre de la Virgen del Pilar. En su interior no está permitido filmar ni tomar fotos, por lo que te invitamos que visites nuestro blog para conocer más detalles de esta iglesia. Nosotros nos alojamos en el Hotel del Pilar. El Tibur, frente al Foro Romano de Caesarasgusta, sobre la Plaza del Aseo, que es una extensión de la Plaza del Pilar. Esta zona es conocida como el casco histórico, por lo que disfrutamos de las edificaciones con la influencia romana, medieval, mudéjar, barroca y modernista. La iglesia de San Juan de los Panetes está cerca de las murallas romanas y se destaca por su torre inclinada de influencia mudéjar y renacentista que puede verse desde la Plaza del Pilar. El Pasaje de la Industria y del Comercio es una galería comercial que mezcla elementos de diferentes estilos artísticos y arquitectónicos. Es un excelente lugar para pasear, relajarse y tomar algo en sus bares. Dicen que Zaragoza es la capital del Ebro. Es que es la ciudad más grande de todas las que visita este río. Con casi mil kilómetros de recorrido, es el segundo más largo de España tras el Tajo. Nace en Cantabria, pasa por Castilla y León, La Rioja, el País Vasco, Navarra y Aragón hasta desembocar en el mar Mediterráneo en Cataluña. A un costado de la iglesia de San Juan de los Panetes se encuentra el Torreón de la Suda. Hoy convertido en oficina de turismo, es la torre que queda en pie del antiguo Palacio de la Suda, Alcázar musulmán. El edificio puede ser visitado y en su planta más alta se llega al mirador de las cuatro culturas. Desde allí se pueden ver la Basílica del Pilar, la Aseo, el río Ebro, el Mercado Central de Zaragoza y los restos de la muralla romana. Caminar por la costa del río Ebro es otra opción para disfrutar de las zonas verdes de la ciudad de Zaragoza. Siguiendo el camino de la ribera podés encontrar el Puente de Piedra, uno de los más antiguos, y el Puente de Hierro. ¡Gracias! Siempre decimos que caminar las ciudades que visitamos nos permite conocer el patrimonio y la esencia del lugar. Saliendo de los límites de las zonas más turísticas, en Zaragoza hay barrios con muchos sitios para ver. Desde palacios renacentistas a espacios donde el arte callejero hasta tiene su festival anual. por el momento de la ciudad de Zaragoza del So hay barrio más partes del flujo . Cuando cae la tarde y la noche se hace presente, es casi un deber salir de tapas. Zaragoza ofrece una gran variedad de sitios para realizar tapeo, pero eso será tema de otro video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.